Llegué a Valencia siendo un chaval, recién ganada la Eurocopa Sub-21 con España y con el sueño de crecer como futbolista. Con mucho trabajo y esfuerzo me tocó ir ganándome un puesto en el equipo, siendo fiel a mi estilo, queriendo siempre el balón, aprendiendo de los errores y tratando de mejorar de la mano de grandes compañeros y de grandes entrenadores con los que he tenido la suerte de convivir en el Valencia. Aquí llevo ya más de 300 partidos en los que hemos disfrutado del fútbol. Hemos competido contra los más grandes, hemos tenido buenos y grandes momentos. También hemos sufrido y hemos tenido situaciones complicadas de las que hemos salido, porque como ya sabéis, el Valencia siempre se levanta. Tengo en la memoria muchas imágenes y algunas noches mágicas en el estadio. En todos estos años en Valencia también he ido creciendo como persona. Ahora ya soy un orgulloso padre de familia, de dos hijos valencianos y por supuesto valencianistas. A ellos les puedo decir con orgullo que soy el capitán de un equipo centenario y que trabajo día a día para lucir este brazalete, para seguir formando parte de la historia de este club y para sentir el cariño de todos los valencianistas. Esta es mi casa y así lo siento. Y aquí quiero seguir por muchos años, para ayudar a hacer más grande la historia de este club, porque nos queda mucho por vivir y nos queda mucho por en la historia de este club y nos queda mucho por la historia.